Conseguir 300 euros para llegar a fin de mes, pero yo sabía que esos 300 euros a fin de mes iban a ser 600 el otro mes y al cabo de unos cuantos años iban a ser varios títulos mundiales. Así fue como me mantuve, así fue como desde mi posición de inmigrante pude luchar con esa fuerza que todavía traigo dentro, que me hace sentir incompleto, quizá sea demasiado ambicioso, pero me siento incompleto. Pero creo que el inmigrante tiene el adicional de poder soportar esa lucha estando prácticamente solo, porque quien vive fuera de su país se puede decir que está casi, casi, casi solo. Tenemos nuestros amigos, tenemos nuestros compañeros de colegio, de universidad, compañeros de piso, pero no dejamos de estar solos. Creo que esa soledad nos fortalece. En mi caso fue así. Ojalá, ojalá en todos ustedes puedan ser de la misma manera, ojalá en todos los chicos que están de otros países aquí sientan lo mismo. Pero nunca dejen sus sueños, nunca cambien sus sueños, nunca aflojen, nunca den un paso atrás, nunca bajen la guardia, aunque vean que tengan las manos bajas, nunca bajen la guardia. Porque si somos inmigrantes, estamos para luchar y para pelearlas. Si salimos de nuestras casas, de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra cama, lo hicimos para luchar. Esa fue la postura que yo tomé desde un principio. Y eso fue lo que me trajo hasta este momento, hasta aquí, aquí delante de todos ustedes. Así que les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, y le paso la voz al señor Osvaldo Príncipe. No, nosotros habíamos preparado... Nosotros habíamos preparado una guía de temas, y dijimos, no hace falta, porque el tema va a salir solo. Y para nosotros siempre ha sido muy grato tener en el alumnado, en los chicos de Colombia, a los que uno les habla de Pambele y de Rodrigo Valdés, a los ecuatorianos que nunca les pudimos pasar la pelea de segundo mercado. Los chicos chilenos, con las anécdotas de Martín Vargas, etcétera, etcétera. Los mexicanos, con tantos boxeadores aztecas que han pasado por aquí. Sergio, tenemos también el cinturón. ¿Dónde quedó el cinturón? ¿En la sala? El cinturón de Sergio quedó en sala de recepción. Lo vamos a buscar, porque hablamos de los cinturones. Así es. Y creo que acerca mucho más a un campeón del mundo verle el cinturón. Es como decir, aquí está. Yo voy a proponerles a ustedes, chicos, ya han tenido una base que es fantástica. Conducta, sueño y ambición en los tiempos más difíciles, los primeros. Y seguramente los estudiantes de los primeros años, también locales o extranjeros, todos tendrán el tiempo más difícil de una adaptación que Sergio contó cómo pasarlo. Dejo el debate abierto ya para preguntas, tema libre, tema libre para Sergio Martínez. Y acá llegó, se va Silvio Rojas, un boxeador amigo de todos nosotros, rival de Sergio Martínez y rival de Julio César Chávez. Chau, Silvio querido, gracias por venir y estar con nosotros. Vamos ahora a ver quién abre el fuego de los alumnos. Allá tengo mi alumno de Colombia, que ya está trabajando para medios de Colombia con el boxeo y que fue partícipe también de cuando aprendimos los primeros siete golpes con esta pelea con Sin Siruc. Voy a hacerte una pregunta, teniendo en cuenta que no es fácil pelear con Mayweather ni con Pacquiao y que en los medianos usted dice que Margarito no lo quiere ni ver y que Margarito no tiene ya como talla. ¿No sería también una posibilidad subir a Supermediano donde están buenos peleadores como Gute, que lleva nueve defensas del título de la ETIB, Kessler, de los sistemas Proch, donde hay muy buenos peleadores, ¿no sería una buena opción subir también? Por el momento, digamos, a ver, en mi último combate di 157 libras 800, una cosa así, un kilo por debajo de lo que es el límite máximo del peso medio, del peso mediano, diremos aquí en Argentina. Es decir, mi cuerpo tiene más tendencia a bajar a Superwelter, estoy más cerca del Superwelter, de la categoría Superwelter de los 69,900 kilos que de los 76,200 kilos. En mi último combate al ring subí con 75 kilos. Sería muy bueno hacer un combate con un boxeador, por ejemplo, con Andrew Ward o con Michael Kessler o con Carl Frosch. Sería muy bueno, pero hoy por hoy, hoy por hoy, creo que sería demasiado riesgo innecesario que estaría corriendo, ¿no? Por eso me vuelco más hacia los boxeadores que están o en mi categoría o en la categoría inferior. No quiero que los de la categoría inferior combatan conmigo en 154 libras estando yo en 160. No, bajo yo, bajo yo, bajo yo, bajo yo a 100. Mayweather creo que sería Superwelter, estaría encuadrado en el límite, o sea, en la categoría Superwelter. ¿Pero el Conor Tilda hizo un welter, o no? ¿Cómo? Con Mayweather hizo un 147 libras. No sé, sí, supongo que sí, pero creo que llegamos como a un pacto, ¿no? Lo que se llama Catchway, el peso pactado entre Mayweather y yo, digamos, que estaríamos conversando todavía en cuadrado en la Superwelter, sí. Bueno, nosotros tuvimos en el último curso una particularidad, éramos más o menos 35 hombres y tuvimos solamente dos mujeres. Veo una de las alumnas ahí y, bueno, llega la pregunta con el corte femenino, del mismo modo que cuando hacíamos la primera tarjeta, una mujer tenía que romper con la puntuación del round-around, porque aprendimos a ver los golpes con esta pelea con Sin Siruc y la primera tarjeta, una de las primeras tarjetas colectivas, fue tu pelea con Barker. Así que adelante. Una pregunta como si viéramos una pelea, el campeón está acá. No, en realidad lo que me sorprendió es la manera de gocear que no utilizas la defensa. Ah, la defensa. No, yo no utilizo la guardia como defensa, claro. ¿Es el Nuevo León? No, 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 a veces digo yo, no en las entrevistas, mi guardia no está en los puños. Según mi criterio y mi locura, mi guardia no está en los puños, mi guardia está en las piernas. Creo que quien sabe manejar tiempo y distancia con las piernas, es decir, con desplazamientos, con mis piernas, no hace falta una guardia, ya está, tengo el tiempo y la distancia. Puedo quitarte la distancia en el momento que lo deseo o en el momento que deseas atacar. Eso es manejo de tiempo y distancia y es suficiente. Creo que también hoy en día pasa a ser casi un capricho, casi un capricho mío el de pelear de esa manera. En la de Barker hay que hacer una excepción. Tenía una lesión en mi codo izquierdo que me era imposible casi doblar mi brazo izquierdo. Simulé bastante bien hasta el final, pero después casi me muero de dolor, ¿sabes? Pero en sí, básicamente, es que quiero dejar mi sello personal. Me di cuenta que la guardia es lo de menos. Por eso a veces digo a mi familia, ¿no? Digo, preocúpense el día que me vean con la guardia cerrada y con los ojos grandes, porque no estoy dentro de mi esquema de pelea. O sea, estoy fuera de mi pelea, estoy fuera de mi combate. El día que yo suba la guardia, el día que yo me preocupe por tapar mi cara con mis manos, ese día estoy en aprietos, ¿sabes? Pero es cuestión de... Es fácil, lo que te digo, es fácil hacerlo. La gente, los foxeadores, si supieran lo fácil que es, pues lo harían más veces. Pero creo que se trata de una cuestión de sensaciones, ¿no? Creo que lo mío es más en base a sensaciones. Es decir, no respeto la ortodoxia del boxeo, tan solo porque según mi punto de vista, creo que también se puede hacer de otra manera, de la manera heterodoxa. Básicamente es eso. El que tiene la facultad de seguir la declaración con un ojo y combinar con la otra la pantalla es como que les vamos dando a esa respuesta que va marcando Martínez todo lo que tenemos en imagen. Adelante.